Buenos días chicos. Aquí estamos para aprender de Chancho el bug. Eso es el libro que vamos a leer hoy. Se llama Chancho el bug y él es Chancho. Les voy a enseñar algunas de las ilustraciones. Las ilustraciones son los dibujos en un libro. En inglés, las ilustraciones son los dibujos dentro del libro. Y las ilustraciones no se enseñan mucho, mucho igual que las palabras. Hay que mirar las ilustraciones y las palabras para ver qué pasa en un cuento. Yo veo dos perros. Se vean diferentes. Se vean que tienen muchas emociones diferentes también. Qué curioso. Vamos a ver qué pasa a Chancho el bug. Y para recordarles. Vamos a recordarnos de lo normal de leer un cuento o una historia. Cuando leemos un cuento o una historia, ojos mirando, watching eyes, oídos escuchando, listening ears. Cuerpo tranquilo. Aquí así que quieren encontrar un buen lugar para estar sentado y prestando atención al libro. Ok, so you're going to find a good place where you can be comfortable. Maybe the couch, maybe the floor, maybe a chair, maybe a table. Ok, cuando escuchamos, tenemos el micrófono en mute. Y si queremos compartir, lo vamos a quitar. Chancho el bug. Chancho era un bug, lo cual no es nada raro. Lo malo es que tenía fama de ser egoísta y ávaro. Egoísta como él quería todo por su mismo. No quiso compartir. Vivía en una linda casa con un salchicha llamado Tomás. Salchicha yo sé que es una comida, pero a veces se llama en ese tipo de perro una salchicha. Porque es larga como una salchicha. Tomás, ¿pero tú crees que lo trataba bien? Pues te lo hice. Jamás. Si Tomás le decía, ¡Qué lindos tus juguetes tienes ahí! Chancho respondía gruñendo, ¡Son míos! ¡Vete de aquí! Pero si jugamos juntos, sería más divertido, le dijo Tomás a Chancho. ¡Qué buena amiguita! Y Chancho gruñó enloquecido. ¿Ustedes pueden gruñar enloquecidos? Gruñar. Buena palabra. Que no, que son míos, me oíste, solo míos. Ni te acerques a ellos, no son de nadie más. Son míos y solo míos. Ya sé lo que quieres, que comparta contigo, pero nunca lo haré. Son míos, te digo. Ahí se ve muy loco. Bueno, a mí no me gustaría tener un amigo así. Entonces, para asegurarse, recogió todas sus cosas y las amontonó en una pila, unas sobre otras. Ahora tiene todos sus juguetes en una pila. Y así nadie los puede usar, ni Chancho. No tiene sentido. Y cuando terminó, se subió encima y declamó a viva voz, cual actúr sobre una tarima. ¡He vencido! Gritó Chancho. ¡Nunca te apoderarás de mi botín! ¡Es millo, 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 millo! ¡Vete ya, criatura rovín! Muy dramático el Chancho. Pero, en ese momento, ¡Mira el miedo en la cara de Tomás! Algo inesperado ocurrió. La pila se tambaleó. Y Chancho en mi cuenta se dio. ¡Cuidado allá arriba! Le dijo Tomás. Lo malo es que los pugs no saben volar. Se cayó por la ventana. Out the window, Chancho. En estos días, me alegro decir, la vida mucho ha cambiado. Ahora todo es distinto a cómo fue en el pasado. Ahora veo que Tomás tiene juguetes, ¿verdad? Antes no tenía. Chancho guardó todos. Chancho comparte sus juguetes con el buen Tomás. Hora tras hora y los dos juegan juntos. Mientras Chancho se mejora. Mira, tiene todo su cuerpito en un yeso por caerse de la ventana. ¡Qué perro tan loco! Y Tomás sigue muy buen amigo jugándose con Chancho, aunque no se puede hacer mucho. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahora mira, Chancho el pug. Y lo que dibujemos era un pug. Así que voy a volar y lo vamos a hacer otra vez juntos. Aquí tengo mi marcador. Ok. Para dibujar Chancho el pug, es importante poder dibujar personajes diferentes como Chancho, porque cuando queremos compartir acerca de un libro, podemos dibujar y escribir. Así que si la maestra dice, ¿Cuál era tu parte favorita de ese libro? Y tu parte favorita era cuando Chancho gritó encima todos sus juguetes, vas a tener que poder dibujar Chancho, ¿verdad? Por eso pasamos el principio del año leyendo libros y practicando a dibujar animales y personas diferentes, que sean los personajes o quién es en los cuentos que leímos. Entonces, Chancho el pug. Aquí vamos. Vamos a empezar con una línea curvada, como un arco iris y una línea recta aquí abajo. Eso será su cuerpo y su carita. En el centro voy a poner la nariz. Y su boca, porque Chancho era muy groñón. Ahora tiene dos ojos. Dos ojos y dos orejas. Las orejas, voy a colorear negro. Y dos orejas. Le vamos a dar dos patas aquí enfrente. Y lo bueno de dibujar con marcador y plástico es que podemos borrar las líneas que no queremos. Tiene su pata enfrente. Ahora vamos a poner la mitad de un círculo y la patita. Así se va a ver cómo está sentadito. La mitad de un círculo y la patita. Y estas líneas también puedo borrar. Y mira, allí está Chancho el pug. Le voy a poner arrugas encima, como tiene Chancho el pug. Y sabemos del cuento que Chancho el pug no es muy agradable. Mire el loco gritando a su amigo Tomás. Por eso le voy a dar una cara así. Es Chancho el pug. ¿Vale? Paso a paso, cómo dibujar a Chancho. Mañana vamos a leer Chancho la estrella. Y tal vez el lunes, Chancho el campeón. Es como hablamos ayer acerca de los personajes. Los personajes son la gente o los animales en las historias y en los cuentos. Vamos a conocer a muchos personajes diferentes este año. Y uno es Chanchito el pug. Adiós.